Ella está desde el Parque de las Diversidades, en el Amaldonado, en el sur de la ciudad de Quito. Este fin de semana se efectúa un festival cromático urbano. O sea, hay varios artistas que van a realizar murales, los mismos que fueron dañados por vecinos, por muchachitos inescrupulosos que no quieren a la ciudad. Así que, Adri querida, buenos días. Le veo que el frío todavía se mantiene en esta parte de la ciudad. Adelante con la información. Gracias, Adri. Fueron ensuciados por ciudadanos, lamentablemente. Con nosotros se encuentra el director del Espacio Público. Muy buenos días. Coméntenos acerca de los daños que sufrieron. Ahorita ya no los podemos ver porque ya han sido refaccionados. Así es. Lamentablemente, la comunidad ingresó a este espacio y puso unos garabatos o unos tags encima de estos murales que se plasmaron mediante el festival de cromático urbana que se realizó el fin de semana anterior. Gracias al apoyo de los propios artistas, un poco también para defender el arte que expresan ellos, logramos reparar y que la gente pueda disfrutar de su arte. Es lamentable que pese a los esfuerzos que el municipio realiza para involucrar a los jóvenes, haya personas que destruyan estos espacios. Sí, el objetivo de este tipo de festivales es justamente nosotros pedirle a la comunidad y a los artistas que se empoderen del espacio público y nos ayuden a evitar el tema de vandalismo en el espacio público. Entonces, claro, justamente lo que nosotros pedimos a la comunidad y recordamos y pedimos a ustedes también como medios de comunicación que nos ayuden es a cuidar el espacio público y hacer el buen uso del mismo. Además del daño existe la pérdida económica porque refaccionar este tipo de arte le cuesta también al municipio. Así es. Nos cuesta a todos los ciudadanos, la verdad. Y este es un gasto innecesario debido a que es del mal uso del espacio público. Entonces, pedimos a la comunidad que nos ayude a precautelar, son bienes públicos, de uso público, que nosotros, claro, como municipios es nuestra responsabilidad mantenerlos en buenas condiciones, pero también pedimos a la comunidad que nos ayude a mantenerlos igual. Muchas personas recordarán al Parque de las Diversidades aquí en el sur de la capital porque aquí estuvo la discoteca Factory que fue incendiada en el 2008 y cobró la vida de algunos jóvenes. Entonces, llamar también a la ciudadanía para hacer conciencia que este espacio para muchos representa algo sensible. Así es. Este parque, al ser, al haber ocurrido esta tragedia, cuenta una historia también. Al contar también esta historia también tiene una parte muy sentimental dentro de todos los ciudadanos, de todos los quiteños y la gente del sur. Entonces, pedimos también que nos ayuden un poco a concientizar este tema. Se hizo todo el esfuerzo por parte del municipio a través de esta alcaldía para que este espacio sea regenerado, tenga una nueva infraestructura para que no vuelva a suceder este tipo de eventos. Tiene varios espacios como el ágora, tiene partes para tener conciertos de rock y hacer varios eventos. Entonces, también parte de esta diversidad que nosotros tenemos aquí en esta zona es incentivar que muchos géneros de arte se vayan expresando en estas áreas. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Así es. En estos momentos ya no podemos ver los daños que sufrieron este tipo de arte porque ya fueron refaccionados por los autores de los murales que se pintaron aquí. Pero se encuentra con nosotros uno de los creadores de estas obras. Buenos días. ¿Cómo tú te sientes al ver que lo que tú te llevó tiempo a hacer e inspiración fue dañado por la ciudadanía? Sí, buenos días. Justamente nosotros lo que confiamos en el tema de los procesos, se realizó un proceso justamente con la comunidad, con la Fundación 19 de Abril también. Y hacemos un llamado a la comunidad para que conserve. Tenemos entendido que justamente fue dañado uno de los murales de un artista, se llama Jimmy Velasco. Fue vandalizado por unos niños. Entonces entendemos justamente la necesidad de cuidar estos espacios, de educar también a la ciudadanía. Que el arte urbano es una expresión de los jóvenes, que a través de lo que nosotros estamos viendo aquí podemos hacer la restauración del espacio público. Justamente en las paredes donde se encuentran hechos este tipo de vándalos, etc. ¿Cuánto tiempo te demora a ti crear tu arte? Sí, justamente aquí estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde del día sábado. El día domingo estuvieron también varios artistas ya dando retoques. O sea, sí es un trabajo que cuesta, lleva bastante tiempo, lleva el esfuerzo de crear un boceto, lleva el esfuerzo de plasmar el arte acá. Entonces sí deja un poco de malestar justamente cuando se ve afectado este tipo de murales. Muchísimas gracias por tu información. Hacer un llamado a la ciudadanía, a la comunidad, para cuidar estos espacios que representan para muchas personas algo sensible. Sobre todo porque aquí fallecieron varios jóvenes. Se encuentra con nosotros el administrador de la zona Eloy Alfaro. Hacer un llamado a la ciudadanía. Sí, muy buenos días y obviamente el agradecimiento por toda esa colaboración que hemos tenido específicamente el sábado 16 y domingo 17 en donde pues pudimos nosotros constatar el apoyo que tuvimos de las personas que nos ayudaron a pintar todo este arte y justamente dar este mensaje que es el buen uso del espacio público que como municipio nosotros estamos encargados de realizar esta misión y obviamente el fortalecimiento por parte de los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos siempre en este tipo de eventos e invitar a la comunidad para que use estos espacios. Hay espacio para el rock, para el reggae, para el skate, para la bicicleta. Así que bienvenidos todos acá al Parque de las Diversidades. Muchísimas gracias y ya lo ha dicho el administrador, a todos ustedes, a cuidar estos espacios. Es la información a esta hora desde el sur de la capital. Regresamos con ustedes a Estudios con más. Buenos días.